Hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez, así que vamos al otro tema que es un tema pues espinoso porque me molesta un poco que no se puedan decir ciertas palabras porque el algoritmo de YouTube me desmonetizó ayer un video precisamente porque puse unas palabras, algún contenido, este tema relacionado con el crimen y todo esto, pero bueno, hoy no podemos evitar dar una noticia que dan todos los periódicos a nivel mundial y desde luego en Estados Unidos y también en México que es la detención en Dallas, Texas de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el régimen de Felipe Calderón y responsable de toda la lucha, de toda la famosa guerra anticrimen para decirlo de alguna manera que no nos vayan a desmonetizar, ustedes ya imagínense anticrimen y que es uno de los 10 objetivos prioritarios que mencionó el fiscal que vino, Stephen Barr, que vino de allá, que estuvo recientemente hace unos días con el presidente López Obrador y le dio 10 objetivos prioritarios en el Culiacanás. Es decir, queda claro que el gran operador de la banda, de la banda para no decir la otra palabra, de Sinaloa, que manejó y operó el chapulín y ahora su hijo que también lo habían agarrado en el régimen de Calderón, todo esto pasó y que también se fugó en ese régimen, ¿se acuerdan ustedes? y Peña lo logró meter otra vez a la cárcel, era Genaro García Luna. O sea que en ese régimen ahora se sabe, ahora se descubre que Genaro García Luna era el operador realmente de todas las guerras para apartar a los enemigos de la banda de Sinaloa. Ese era el gran trabajo de Genaro García Luna porque lo acusan de haber introducido a Estados Unidos, lo acusan de haber lavado dinero, lo acusan de haber operado miles de millones de dólares en el caso de contrabando de cocaína, en contrabando obviamente después de anfetaminas que fue una de las especialidades de la banda de Culiacán, que se volvió verdaderamente una industria mundial porque ya también incluso se manda también, se sigue mandando seguramente hasta Europa, hasta incluso Asia misma, donde viene otro tipo también de drogas, sobre todo la goma de opio y esto que ya está pasando de moda. Entonces, para la heroína, claro, no puede pasar de moda, pero la heroína es demasiado cara y bueno, el caso es que ahora se sabe que Genaro García Luna operó y seguía operando, lo peor de todo es que seguía operando porque por algo lo agarró Estados Unidos con la banda de Sinaloa, cuyo hijo del jefe fue detenido a principios de diciembre y ustedes saben que empezaron una acción muy fuerte de espantar a la gente, de hacer denotaciones, de detonaciones, de espantar, generar miedo en toda la sociedad y de Culiacán, que es una ciudad muy grande del Pacífico, México, y vaya que eso llevó a liberar, obligaron a liberar al hijo del jefe de la banda que está preso allá, incluso cadena perpetua, con el mismo juez, por cierto, y con el mismo fiscal que ahora, que dio la orden de detener y el fiscal que detuvo ahora a Genaro García Luna. Entonces, esa es una verdadera tejido fino, también hay que reconocer allí que la DEA, que hay que reconocer también el FBI, hay que reconocer también que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están en lo suyo, están en lo suyo nada más que ahora ya no tienen protección estos personajes como García Luna del presidente de la República, como fue el caso de Genaro García Luna con Felipe Calderón, que de inmediato, de inmediato, mandó un tuit y dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo me deslindo de Genaro García Luna porque ahora la cabeza de él también está ya en la tablita, porque estos personajes no pueden actuar a esos niveles de protección de una banda en particular y poder mover todo el aparato del Estado, el aparato de seguridad pública y de seguridad e inteligencia, en ese tiempo la Plataforma México, todo moverlo para ir apartándole a la banda de Sinaloa todos los, todos los, este, digamos, obstáculos, ¿verdad? Y disparando acá, allá, generando una serie de conflictos, pero eso sí, en ningún momento echar a perder o obstaculizar todas las operaciones operaciones nacionales, sobre todo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y también el trasiego de estupefacientes hacia, digamos, Canadá y todos esos lugares y también la exportación ahí en Manzanillo, por eso López Obrador ahora ya no quiere, dicen que va a militarizar los puertos y que por eso la Marina Mercante, la Marina Mercante no tiene nada que ver con eso, si ellos nomás van a vigilar que no salgan estos cargamentos. Entonces, recuérdense que Chile llegó, yo creo que ya lo dije, precisamente fue detenido a raíz de que descubrieron una entrega de 500 toneladas de pseudo-efedrina, que es un precursor para fabricar la cocaína, y luego descubrieron allá en Las Lomas, en una casa sierra de Sierra Nevada, en la calle Sierra Nevada, yo la conozco, ahí voy a pellicer, esa calle, ahí encontraron aquellos los mil, no, que 250 millones de dólares que también se clavó Felipe Calderón, según las versiones, porque ya no apareció nunca ese dinero, que se dio una fundación. Total, que Genaro García Luna fue, sin duda, el que hizo la estrategia del Culiacanazo y ya por eso lo detectó Estados Unidos, está bien, no tuvo problema, soltaron, soltaron al hijo Ovidio, lo soltaron, pero ahora detuvieron al verdadero cerebro de esa estrategia que fue Genaro García Luna. Así que tenemos acá el panorama y esa fue otra cosa increíble también de estos cálculos que pareciera que a veces en la Casa Blanca tienen cierta inteligencia política o cómo está, pero sucedió a la misma hora que López Obrador estaba firmando el T-MEC y comunicándose al mismo tiempo en una llamada simultánea con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para intercambiar ya frases de saludos de que ya había firmado el T-MEC por su parte, y entonces en ese mismo momento estaba Reuter, estaba dando la noticia, la agencia de noticias Reuter de Francia, estaba dando la noticia de que Genaro García Luna había sido detenido en Dallas, Texas, y por estos delitos, y por el mismo juez, y por el mismo fiscal que tiene al Chapo en cadena perpetua. Así que miren, si ustedes nada más se van a saber mucho, mucho todavía sobre este tema, es apenas un acercamiento, pero miren cómo suceden las cosas, lo del Cono Sur, lo de acá de Dallas, y ahora, bueno, pues, llegó la hora de, la hora de, del Correo del Amor, el Correo del Amor, a ver cómo empezamos por allí. ¡Gracias!